¡Grabando! Soy maravilloso ¡Vamos allá! ¡Vamos a jugar al Mirror's Edge! ¡Me cago en tal! Eh... Sí, sí La he empezado para ver si... Si aquello chutaba A ver Cargando episodio El 1, ¿no? Esta ciudad solía palpitar con energía Era sucia y peligrosa Pero vital y extraordinaria Me encanta esta narradora, ¿eh? Ahora es diferente ¡Oh! Es china Al principio los cambios fueron lentos Muchos ni los percibieron No los aceptaron sin más Eligieron lo más fácil Pero no todos Una utopía Y a los que no se conformaron Los marginaron y... Los criminalizaron ¿Los chinos? Y ahora son nuestros clientes ¿Los chinos? Nos hacemos llamar Runners Existimos en el límite entre apariencia y realidad El filo del espejo Mirrors Edge Evitamos los problemas La tensión Y los polis no nos molestan Los runners Vemos la ciudad de otra forma Vemos el flujo Madre mía Los tejados son caminos Y los conductos Posibilidades y vías de escape Me cerró enseguida No he hecho ni el tutorial Seguir con vida Sé de qué va más o menos La historia no Sé de qué va el juego Es muy chulo Visualmente Pero esa caída Te ha tenido inactiva una temporada Y tienes que recuperar la forma ¿Caída? ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Que también, ¿eh? ¿Caída? Y intenta corriendo por la zona Así que ve hasta ella Y sigue el ritmo ¿Vale? ¡Claro! Espacio te permite realizar... Bueno, sí Medíscula te permite realizar Momento de bajada Como agacharte Intenta agacharte Tal, te permite consultar La pantalla de objetivos Ah, muy bien Espacio te permite saltar Sobre el vacío de delante ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! ¡Qué cutre! ¡Ay, Dios! No es como dañin light ¡Hola! A lo mejor está un poco baja La voz de... ¿La voz? Lo he mirado antes En las configuraciones Puede ser que la he puesto Un poco baja A ver Un momentito No Eh, 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 eh Aquí, 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 aquí Ahí Ah, déjalo ahí No te oigo Hablan poco, ¿eh? O sea que... Vale Celeste Ven pa'cá Está buena, ¿eh? ¿Habrá rollo bollo entre ellas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso es imposible Ratón 1 ¡Ah! Ven pa'cá Ah, vale Bueno, eso lo saltas de dos pasos, ¿eh? Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, estamos Ah, vale Espacio te permite saltar paredes Ya lo intuí, ¿sabes? Navarra Pues eso, el juego es muy bonito Van a sacar el dos, por cierto El juego es muy bonito En cuanto a... A ser rápido y tal Pero la historia es un poco mierda Me han dicho No es muy largo tampoco Estaba muy bien Para... Para eso Para jugarlo una vez Es rejugable... Sí, es divertido A, D Mantener te permite desplazarte Colgada hacia la izquierda A la derecha La valla aquí te impide subir Busca un modo de subir A la vuelta de la esquina A la izquierda Vale Muy bien ¿Qué haces? Eso es imposible hacer Eso no se puede hacer Eso sí Pero... Eso de la pared Bueno, porque lo rojo Se ve lo que... A ver Espacio, Q, espacio ¡Ah, vale! Ostras, que guay Espacio, Q, espacio Con Q... Vale Con Q te giras Completamente Vale, vale, vale Está chulo, eh Muy bonito Visualmente es muy bonito ¡Uh! Tirolina Tirolina Ven para acá ¡Ey! Vale, ahora ¿No? Ah, vale Ahora ¡Ostras! ¡Ahora! ¡No! Me he matado Ya está Joder, qué desgracia ¿No? Faith Vale que te esté recuperando De la caída Pero tienes que entrenar ¡Pah! Se rompe las piernas otra vez ¡Vale! Otro cinco... Cinco meses de recuperación ¿No? Qué pena Tienes que engancharlo justo, eh ¡Ahora! ¡Uf! Así He ido de menos ¿Vale? Es que si quieren a mantener Te permite recogerte Ocupar menos en el aire Menos volumen Sí, salta a espacio Y recógete sobre el alambre espino ¡Au! A ver, a ver, a ver Medio izquierda izquierda Mantenerte Permite dar una voltereta Cuando estás cerca Y suelo te va a saltar Desde una altura importante Esto solidizará el aterrizaje A ver, a ver ¡Ah, vale! Se mantiene Vale Espacio de tu mente Usado objetos amontonados Vale Ah, vale Está divertido Está divertido ¿Qué quieres ahora, guapa? Mer quiere que practiques un poco de combate Ya sabes cómo es ¿Qué quieres saber? Muy bien, adelante Yo no sé nada ¡Pah! Vale Puñetazo Ratón 1 Toma 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 Madre mía Está loca Tengo una pistola Está buena, eh Ratón 2 Desarmar enemigos Acercándote por detrás Muy bien Ratón 2 Puedes soltar O coger un arma Para disparar Usa ratón 1 No le puedo dar a Celeste ¡Ah! Le puedo dar a Celeste Recuerda lo que te he enseñado, May Si tienes que luchar Ahí está nuestro servicio En IMEI 1 a 1 Ah, vale Cuando la arma se vuelve roja Ejecutarla en el momento justo Es muy importante Ahora, ¿qué haces? Recógela R te permite usar la cámara lenta Cuando ahí Vale Ah, vale Para hacerlo bien, ¿no? ¡Hola! Colleja ahí A ver ¿Pero qué haces? Vale Ya habéis entrenado bastante Chicas Ahora toca correr ¿Este qué es? Celeste Quiero un trabajo para ti Cel, ponte en contacto con él Ace Avísame cuando estés preparada Esto es A lo Este es Nuestro señor porno Nos voy a todas Ok, en la casa Comentable entreno ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Jugarme a partida? ¿Quedarme aquí? Vamos a jugar partida Hombre ¡Wow! Los ataques cuerpo a cuerpo Con las patadas de la ley Los ataques con deslizamientos Son más potentes Que los punetazos Convencionales Esto mola porque es Todo muy diseñal Muy... Parece de eso De la ESAT Esto Siempre que pienso en Mirror's Edge Pienso en la ESAT Y siempre que pienso en la ESAT La escuela superior de... Oh, a ver Electronic Arts Presenta Vamos a dejarlo Ea No sé, la ESAT ¿Será porque eso? Porque en Valencia sale la esta de ESAT A Dice Production Es el mini logo Tengo una amiga estudiando de la ESAT Verse Ostras No hay farolas en la calle Qué miedo No se han encendido, eh Al menos las que hay en frente de mi casa Y esos zapatucos que llevas Qué cosa más rara, eh Qué miedo No hay farolas por la calle No hay luces Qué mal rollo Salta Y... Maravilloso Está bien eso de que veas rojo Todo lo que puedes usar De algún modo Distrito financiero 13.58 ¿Va a ser la hora de comer? No, aquí no Aquí es de noche pura y dura Vamos a las... Siete Pero... No Eh, ah, oh, vale Eh... Seguro que los máticos están incendiados Pero... Ah, vale Vale Que si siempre hay que pulsar lo de... Lo de SIF Dios, pues el speedrun de esto 40 minutos puede ser No me acuerdo Es muy, muy poco Pero sin duda El mejor speedrun que más habré visto en mi vida Es Half-Life Uno O sea, es... Es alucinante, ¿sabes? ¿Cómo lo hace? Lo hace saltando de un lado para otro Es... Yo flipo, ¿eh? O sea, miradlo, por favor Es... Es increíble Dices, ¿cómo un humano es capaz de hacer esto? ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! Te lo estás tomando con calma Él se está cabreando Ella casi está en la torre y tú no Mueve el culo y pásale el maletín Y se continuará ¡Ah! ¡Oh! Vale Era lo de la pared Tengo que acordarme ¡Ah! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué constalado! Me he roto la espalda Me he matado Más que nada Mola Esto de la pared Rompe algunas leyes de la física Pero mola ¡Agárrate! Ahí estamos Me recuerda a Dying Light Que es el que me estoy pasando ahora Está bien Vale ¿Esto es sangre? Ah, no, es pintura Vale ¿Cuál? No hay nadie ahí ¿Qué susto? No me lo esperaba ¡Corre! ¡Ay! Pero no decía que los policías me dejaban en paz Oye, pero ¿por qué me disparan? Me deberían detener primero ¿No decía que los policías me dejaban en paz? ¿Qué diablos pasa? Oigo disparos Y ese helicóptero está odioseando demasiado Vale Con el alt Miro hacia donde es ¡Face 5 camino! ¡Prepárate para correr! Voy ¡Yiii! ¡Au! Es que eso te ralentiza un montón, ¿eh? ¡Ay! ¡Corre! Vale, vale, vale ¡La caja! Lo que sea rojo, ¿eh? Hay que ir siempre a lo que sea rojo ¡Ah! ¡Ah! ¡Bomba! Dame esa arma ¡Tonto! ¡Me mata un hombre! No merece la pena nada coger las armas, ¿eh? Nada Nada, nada, nada Nada, nada No merece nada la pena Ay, uso la cámara lenta, ¿verdad? ¿Dónde es? Vale Síguese por ahí No merece nada La pena usar las armas, ¿eh? A los polis merece la pena huir Pasar de ellos Espérate Que me caigo y ahora no sé dónde es ¡Jope! Le doy al shift porque Porque eso En el Dying Light Para correr Eso es el shift Madre mía Se saltó tela, ¿eh? ¡Este, hay más polis en camino! ¡Uy! Una escalera ¡Vamos, Faith! Te pisan los calones Aquí, pásame el maletín ¡Va! Ese maletín no lo tenía yo, ¿eh? Vale, ya lo tengo Bien Están agresivos, Cel Me encanta Me encanta esta dobladora, ¿eh? Esta y la que hace de Ada Wong En Resident Evil 6 ¡Ah! 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 ¿Me disparan? Es que no puedes luchar, ¿eh? Puedes luchar contra uno o dos Ah, vale Vale, 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 vale ¡Eh! Un poco falso, ¿eh? Pero bueno ¡Oh! Mira lo que guapo Se agarra con una mano, ¿eh? Una fuerza Al menos te reflejas Que es un detalle Y lo usan Está muy bonito Es muy bonito el juego, ¿eh? El estilo artístico Tela Lo mismo he matado a uno A lo mejor he matado a uno Pero ha sido después de que me dispararan Vale, este era el primer episodio, ¿no? ¡Oh! ¿De noche? ¿Vamos a movernos de noche? Volvía de Merck A las 4 de la mañana ¿Qué está haciendo? ¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomar la declaración a Robert Pope Al 56 de West Arland Drive Sobre el robo de la semana pasada Informe al Teniente Miller Recibido Le daré el mensaje a agente Connors Gracias Cambio corto Hola, hermanita ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Merck ¿Escuchando las transmisiones? Hola, hermanita Bueno, intento dormir algo Ha sido un día duro Mañana preguntaré ¿Por qué esos polis tenían el dedo tan suelto? Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no tires esa pizza Me gusta que esté algo pasando Pasada, sí, lo sé Adiós, Merck Casco de pizza Disparos, repito Disparos Todas las unidades al 56 de West Arland Drive Procedan con precaución ¿Qué? O sea, ¿dónde ha ido ella, no? Ahora habrá que ir ahí Porque, tío, es súper ordenador ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Hola! Hola Merck Ah, vale, es él Conéctate y sígueme la pista Me mola un montón el rollo este de animación Los momentos de hablar no son... O sea, es animación Me encanta, me encanta Oh, jugamos Ah, de día No, siempre es de día Casi he llegado Bueno, cuando quieras decirme a dónde has llegado y qué estás haciendo, no te reprimas Es mi hermana Ah, veré si puedo averiguar qué está pasando, dame un segundo Hermanita Oni-chan Ya voy Ya voy, Oni-chan Ya voy, ya voy Está yendo Vamos por aquí ¡Uy! ¡Alta tensión! Vale, vale, vale ¡Eh! Subir los pies ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! Me ha agarrado por los pelos ¡Eh! ¡Ahí! Yo hago lo que quiera Y... ¡Ay! Vale, no No era ese botón Ahí estamos Si es una mano con un... El guante rojo ese a lo mejor es... Se lo han cargado, ¿verdad? Por fin alguien que podía cambiar las cosas ¡Eh! 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 Madre mía Da igual que altura te caigas ¡Una lata! ¡Qué bonita! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Madre mía ¡Hola! La anciana ¿Está pensando en llevar a sus hijos al centro comercial New Eden este fin de semana? ¡No! Pues no olvide acercarse al restaurante The Taste of New Eden para desayunar, comer, cenar o tomarse un aperitivo ¡Mira, qué manos! The Taste of New Eden ¡Es un pequeño paraíso! Esas manos son de hombre Son manos de hombre, ¿eh? Muy poco femenina, Faith Venga, sube para arriba ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Kate Ah, vale, es la hermana ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido? ¡No! ¿No lo reconoces? ¿Debería? Es Robert Robert Powe ¡Oh! ¡Mierda! ¿Ese Powe? Me llamó Apenas hablábamos desde que entré en el cuerpo Le entraron en casa hace unos días ¡Ah, es policía! ¡No lees las noticias! Ya no hay noticias Solo propaganda Se presentaba alcalde Así que el robo lo asustaría bastante, claro Es una ciudad súper informatizada y súper... Me habló del robo Me pidió que viniera Y luego preguntó por él ¿En serio? Hacía al menos 10 años que no lo veía Cuando llegué, estaba sentado en su mesa escribiendo Entonces perdí el conocimiento Cuando desperté, le habían disparado Y estoy casi segura de que fue con mi arma En la mesa había un libro, un diario Y ya no estaba Había alguien más en el edificio Pero me dejé la radio en el coche Y no me dio tiempo a llamar Vamos, ven conmigo Te llevaré a un lugar seguro No pienso huir Yo no soy tú Huir me haría parecer culpable ¿Crees que ha sido un accidente? En esta ciudad no hay accidentes Alguien quería cargárselo y que tú pagaras por ello ¿Qué pasa? ¿Cómo señala y tal? Por favor, tú tienes los contactos Tiene que haber algo Algo que él sabía Y que quería decirme No puedo involucrarme en esto, Kate ¿Sabes lo que hago? Genial La Pazma Face Te convendría ir saliendo de ahí Ya ¿Qué vienen? Lo intentaré, Kate ¿Qué hace? Si esto sale mal Busca al teniente ¿Cómo lo sabías que había un papel? Cuéntale lo que averigües En serio, Face Recuerda que juega en sucio Sal de ahí Vete Y Face Gracias ¡Qué nada, Sister! Madre mía, ese abrazo Tan raro, tan falso No sé, no me ha gustado ¡Vámonos! Abrazo, hermanas ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, vale! No, vale, por allí Fuera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tío! ¡Madre mía! ¿A quién he matado? Bueno, sí, al alcalde ese ¡Eh! Al alcalde ese Pero, no Yo no lo he matado ¿Soy inocente? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, por ahí Ah, es en el ascensor Hay una forma Que seguramente habría Una forma que es Sí, por el pilar, ¿no? Ah, vale Que no es por No es el ascensor Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Eh! Vale, 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 vale ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eh! Vale, casi, 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 casi Tiene que ser así ¡Ah! Vale, vale, vale Ya está Con lo de la Espacio Q, espacio ¡Ay, ay, ay! ¡No me disparen! Si se hace bien No es muy difícil el juego, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Bueno, esto está vacío Vale, está cerrado ¡Qué guay! ¡Corre! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Dónde, dónde? ¿Por ahí? ¿Por abajo? ¡Ah, vale! Vale, sí, vale ¡Ah! ¡No me explicasteis Cómo se deslizaba En el tutorial! Ahí me han dado, ¿eh? ¡Ah! ¡Corre! Vale ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Onita! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, vale! Por... Vale, vale, aquí Yo qué sé, tío No se me ocurre nunca tirarme al vacío, ¿sabes? ¡Oh! ¡Veas el edificio de la CEC! ¡Te buscaré una cualidad! Por favor, búscamela ya ¡Ey! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, mañana nos vamos, José Maio A... Bueno, Mineo77 y yo Al evento digital En el que estará el Edcraft Probaremos Battlefront Y haremos... Cosas nazis Grabaremos un poco, a lo mejor A lo mejor no, ¿eh? Pero... Nada Mañana ¡Uf! Por aquí Estas balas como que A lo mejor son falsas, ¿eh? Y no son... ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Uno de tres ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Ah! ¿Dónde? ¡Ah, vale! La escalera Yo qué sé, tío ¡No! Me rompí los huesos ¡Ay! ¡Corre! 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 Vale, vale No, espera Sí, espera ¡Ah! ¡Qué narices! ¿Dónde es? Vale, por allí Vale, 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 vale ¡Ahora! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Por qué tiráis a matar? No he hecho nada Nada, ¿eh? Dice ¡No! ¡Corra! ¡Ay! Hasta luego ¡Ay! Cómo suena el sonido De la agüita, ¿eh? De la sangre De los sesos A destriparse Madre mía Desde aquí Si disparáis a matar ¿Qué dices de rindase? Por mucho que me rinda Vale, vale ¡Ahora! ¡Uoh! Si le das doble espacio ahí Eso es muy rápido ¡Corre! ¡Corre, Faye! Me suena La musiquita que está sonando Me está recordando A mi ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! A mi teléfono fijo, tío A cómo suena Suena así con una musiquita muy rara ¡Ay, ay, ay! A ver, por ahí, por ahí, por ahí ¡Ah! ¡Por la puerta! ¡Uy! ¡Hasta luego! Tengo que matar a alguien ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! Pues eso, le espirran Madre mía, mira la cabeza Cómo se mueve la cabeza, eh ¡Uoh! Madre mía Lo bien hecho Que estaba la sombra y... No hablas Mientras estás en misión Mira qué manos, tío Manos de hombre Última hora Runner perseguía Al huir de escena del crimen ¡Oh! Vale Eh... ¡Uy! Eh... Ah, vale, lo de la pared ¡No! Lo de la pared, ¿no? Sí, bueno Es que está muy lejos Para saltar de normal Creo yo ¡Ábrete! ¡Uy! ¡Corre! Vale O sea, ha muerto un abogado Alcaldía Y me echan las culpas a mí ¡Claro! ¿Por qué? Porque soy china, ¿verdad? ¿No? ¡Ay, ay, ay! No ¡Jope! ¡Qué mal! No, ya soy más bueno, ¿eh? ¡Ay! ¡Ábrete, por favor! Que si no corro Me siento atrapado ¡Ay, a correr! Pues nada Que me van a matar Se te acercan coches, patrulla No tienes mucho tiempo ¡Ahora! ¡Ah, ah, ah! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta rodeante, Faye! ¡Reparte leña para llegar a la plaza! ¡Eh, eh! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vale, vale, vale! Por aquí ¡Uy, va! ¡Cuánta gente! ¡No puedo correr más rápido! No hay botón de correr ¡Corre automático! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hago? ¡Lo que tú digas! No hay nada por aquí ¿Viste que coleccionables? Los paquetillos esos ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora voy, ahora voy! ¡Ah, ah! Vale, por aquí ¡Oh! Cerrado El negro del pollón del WhatsApp ¿Verdad? ¡Madre mía! ¿La habéis visto? Estaba... Estaba cerrada y se ha abierto Convenientemente para que me acercara Madre mía Tiene que tener un aguante ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Toma! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Oh! Vale, vale, vale Te he desarmado ¡Madre mía! ¿Me ha quedado la pistola? ¡Ay! ¡Ay! Espera, ahí Vale, corre Mientras tenga balas Podemos quedárnosla He dicho que luego Las armas no sirven de nada, ¿eh? La espirran se lo pasa sin usarlas Ah, ya Vale, fuera Creo que no puedes saltar si tienes la pistola en la mano No es como Nathan Drake Eh... Sí, por favor ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Nota mental Nunca pulses alt Mientras estés en un lugar muy peligroso ¿Qué es aquí? Tienes polis delante, chiquis Recuerda, de uno en uno Pero los polis son unas mierdas, al menos Y me aciertan, ¿sabes? Ven para acá Trae para acá el arma ¡Boom! ¡Oh! Parece Albert Wesker ¡Eh! Venga, ven para acá No puedes recargar porque no tienes munición Solo tienes la munición del arma ¡Ay! Ahora, la soltamos Me mola llevar un arma, ¿eh? ¿Dónde está bien eso de que luchas sin arma? Se las quitas y... Y las tiras Porque no tienen ningún valor Lo que tú digas Vale Tirolina ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Ah, vale ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! Te revienta en la espalda ¡Es un negro! Vale este tío de naranja Foforito No llama la atención En este lugar ¿Estás bien? Vamos ¿Por qué brillas? Brillas un montón Buen trabajo, Pace Aún no sé nada sobre la actitud de la pasma Pero sigo en ello Policía No pasma, tío Policía Actitud de la policía Oh, olvida de Merck Siete de la mañana ¿Qué coño pasa, Merck? Algo los tiene revolucionados No sé qué es, pero están muy alternados Mola el rey de dibujo animado, ¿eh? No hay un cómic de esto, ni nada Ni una serie, ni... Oh, no la he visto entrar ¿Tardaste mucho en despistarlos? No, esos polis son como tortugas Pero hoy tenían el dedo un poco suelto La muerte de Pope tiene copadas las transmisiones Ya hay más polis de lo normal Debe de ser época de renovaciones Ten cuidado ahí fuera, Cel ¿Y por qué hay tanto revuelo? Nuestra chica ha robado pruebas de la escena de un crimen ¿Qué ahora tiene detrás a todos los polis? Y ha matado a los hombres Bueno, a uno Creo que es de un diario El resto no estaba Lo único legible es Ícaro, creo Y... a lo más alto Ícaro ¿Ese no era el del mito griego? Sí Sí, su padre le hizo unas alas con plumas y cera El chico se acercó demasiado al sol y... ¿Cómo te acercas demasiado al sol? Adiós, alas Adiós, Ícaro Si alguien ha oído algo, ya sabes quién es, Faith Ya... Sé que ya no es un runner Pero tiene contactos No puedes evitarlo para siempre ¿Apostamos? ¿A quién? A Jackknife ¿El cuchillos? Jackknife 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 Oh Hay que ir a por él Hay que ir a por él Lo reviento, eh Oh No puedo saltar Ah, vale, vale Puedo darle la vuelta a esto Mola porque me lo... Yo a Faith me la imagino, ¿no? Con cara No es como... No sé What? No es como otros videojuegos que a lo mejor no tienes cara Ah, vale, pero... Ah, vale, vale Se puede pasar por aquí Dice, está violando las leyes de la ciudad Lo he hecho tan lento que pensaba que iba a decir las leyes de la física Tío ¿No? ¿No? Me han dado poco tiempo de respuesta, eh Está violando las leyes de la física Eso es como... Ostras En Futurama, en un episodio de los nuevos Voy a ver Lo pillan Eh... ¡Ay, ay, 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 franco tirador! En un coche que va más allá Una nave que vaya más allá de la velocidad de la luz Y hacia alto Está violando las leyes de la física ¡Deténgase! ¡Uh! Que me disparan Ese es muy gracioso, tío Está violando las leyes de la física Voy Voy ¡Ay, ay, ay! Que hay un franco tirador ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Hola, rata ¡Oh! Una válvula ¡Valve! Pues si ahora ya me van a matar Ya, que más Que hablan ahora conmigo No tiene sentido ¡Uy! Ahí va Pensaba que era por abajo He saltado por... Por... Estadística, no Por inercia Estadística ¡No! ¿En serio me he matado? Pues si eso no era nada Eran dos metros Exageración Facer es una débil de mierda Vamos a subir más arriba Mola el juego, eh Me mola bastante Está muy bonito El elemento cohesionador Está muy chulo ¡Ay, ay, ay! A lo mejor estás muy pálida Y tienes manos de hombre Pero cómo me bajo Vale, a ver Por aquí, por favor Ahí, ahora Estás muy pálida Y tienes manos de hombre Pero bueno ¿Cómo está hecho todo? Para que contraste el rojo Con... Con cualquier... Ah, vale Voy, voy, voy Será una buena idea En eso tan grande Bueno, en la viga, vaya Pero en eso tan grande ¡Eh! ¡Uy! Ahí 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 ¡Oh, ostras! ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta luego No parece que hubiera nada Ah, vale Que hay un palo ahí Ah, joder Yo qué sé Vale, 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 vale ¡Quieto! ¡No! ¡No! Vale, vale, vale ¿Por qué? Uno ¿Por qué ha entrado aquí el helicóptero? Dos ¿Por qué? ¡Eh, que me voy! ¿Por qué ha entrado aquí el helicóptero? Después ¿Por qué se ha ido? Si ya me tenía Soy un... Soy un humano, tío Una chica ¡Solo soy una chica! A mí no me... Uy, no me quiero caer A mí no me miren ¡Solo soy una chica! ¿Era mi primerito día? ¡Ay! ¡Ay! Qué irónico, ¿no? Una hermana Estoy pensando ahora en la chica La policía Una hermana En los runners Y la otra Ahí ¡Uy! Que me caigo ¡Corre! ¡Eh! Botón Me caís una puerta de emergencia Para activar el PSO y el botón Tipo de activación 15 ¿15 qué? ¡Uy! No vaya a ser que solo tenga 15 segundos para pasar ¡Corre! Si algo sabes en este juego Faces correr Si me quedo aquí ¿Me aplasta? Voy a suponer que sí Vale Vale, espera, ¿no? ¡Eh! ¡Salto! ¡Q! ¡Salto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué bueno soy! Es que se me da genial este juego Se me da genial Lo mismo, ¿no? ¿Dónde será? ¡Au! Pues si no está tan alto, tío De ahí salto yo ¡Ah, vale! Es aquí ¡Uy! ¡Hay ratitas! ¡Qué monas! ¡Oh! ¡Hay que avanzar bastante! Muy bien Pues avanza ¡Hola, rata! ¡Son todos grandes, eh! Todo lo que brille De rojo Es bueno ¡Ah! Bueno, esas bolsas Que encontrábamos Antes de coleccionables Esas no las vamos a volver A encontrar en la vida, ¿eh? ¡Mierda! Parece que han previsto Que te meterías ahí Y han enviado Los cocinadores Parece que han previsto Que te meterías ahí ¡Ole tus cojones! Eso de que... ¡Madre mía! Perdón No me he agarrado Eso de que han previsto Que te meterías ahí Hombre, lo mismo Lo mismo No había mucho más sitio En donde me podía meter Cuando han visto Que me he metido El helicóptero Me estaba viendo No sé dónde se iban a meter Mierda Parece que han previsto Que te meterías ahí Y han enviado francotiradores Parece que han previsto Que te meterías ahí Me hace gracia Me hace gracia ¡Uy! Por ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale Hay francotiradores ¡No! Me morí ¡Venga, hombre! Hazlo bien a la primera Le espirran Le espirran ¡Uy, va! ¡Los de los ratos! ¡Pobrita! La que le ha caído a la rata ¡Ay! ¡Ay, vale, vale! ¡Qué dices! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Puedo disparar? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Espera! ¡He soltado el arma! Vale, F ¡Que quiero matarlos! Vale, F para cambiar el zoom Pero no puedo... ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Mola! No, que claro Que con el botón derecho Sueltas el arma No haces zoom Vale, corre Vale, la caja Y por aquí Tiene pinta que ahí al fondo Va a haber una bolsa de estas ¿Verdad? Tiene toda la pinta ¿Verdad? ¿Va a haber una bolsa? ¿Va a haber una? Tiene que haberla ¡No! ¡Uh! No, pues nada ¿Y aquí? ¡Míralo! Lo sabía Vale, ahora hay que cogerla ¡Oh! ¡Dos de tres! Y ha cogido una en este nivel ¡Qué raro! No, no ha sido en este ¿Verdad? ¿Será en total? No, porque en total Dice treinta ¡Y! ¡Uy! Vale A ver Ah, vale, por ahí Vale, vale, vale Dice aquí Ah, vale ¡Uh! Y un botón ¡Eh! Francotirador Mantener la posición Pero si me he ido ¿Qué dices de mantener la posición? ¡Ay! Perdón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tienes unas manos callosas De trabajador Y jugador De petanca Que no puedes con ellas, eh Ah, vale Por ahí Jugador de petanca Ahí ¡Abajo! ¡Uuuh! ¡Hay que saltar! ¡Hasta luego! Eso ha sido Por hacer Por hacer El El agacharme, eh Vale, vale Por aquí Otra vez esto ¡Qué asco! No sé Este juego Mola un montonazo, eh Sube Hola Ah, vale No subía ¡Uuuh! Giramos Vale, vale No Aunque me dé un golpe Aunque me dé un golpe No puedo Ah, vale Por aquí Qué chulo Creo que había un modo Para quitar el puntito Del medio ¿Sabes? Para quitarlo rojo Sí que sé que lo hay Pero para quitar El puntito del medio ¿No te imaginas? Qué muerte Sin el punto del medio Mueres, eh Uy Quita Este es el acceso De Hunter Town Totalidad face Jackknife está cerca Jackknife Ah, vale Por ahí Mira que esto se cae, eh Vale, por arriba Ven aquí Jackcuchillos No Tanto en Dying Light Como aquí Haces el parkour De una manera Tan No sé Tan Esto es facilísimo Pero en realidad No lo es Yo no soy parkourer Pero no sé Tío Esto es muerte ¿Sabes? Los que hacen parkour Por estos vídeos callejeros Y tal Con la GoPro Pero por si yo tengo una GoPro En la mano Para el evento digital Que nos vamos mañana Ya lo he dicho, ¿no? Me apesta el profesor De física ¿Cuántos profesores de física Os Están GoPros? Pocos ¡Ja! Y no me gusta Porque no graba el sonido Lo graba fatal Eh, ahí No te puedes caer, eh Ah, vale Por ahí Esto está convenientemente Preparado Para que llegues Sin problema Ordenado remoto De grúa Pero presionar Para elevar la carga Uy Vale, aquella, ¿no? Oh, oh, oh Bájame la Esos zapatos No son normales Te hay que doler El dedo gordo Que no veas Vale ¡Ahora! ¡Ahora! No ha hecho falta Porque me he caído Ahí arriba Bueno, vale ¡Eh, policías! Son cuatro Sí, hombre ¡Ay! ¡Uy! ¡Venga acá! ¡Eh, venid, 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 venid! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, va! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me he fallado! Vale No parece que haya que matarlos A ver Podrás No parece que tengas Que matar a ninguno A ver Espirra lo hará Sin matar a nadie Bueno, no voy a matar a nadie A ver si puedo A ver si puedo Pasar de ellos Por aquí A lo mejor Vale, 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 vale ¡Ay! ¡A callar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale He muerto Vale, pues sí que parece Que tengo que matar a alguien Tal como había hecho No había hecho bien ¡Ay! ¡Que me caigo! Va a faltar cambiar Otra escopeta A lo mejor Porque te invas a las contadas Vaya Vale Vale, para mí Vale, esto fuera Y cogemos esta Esta, esta, esta Ven, ven, ven Uy, se me ha caído Se me ha acabado Quita Muero Muero, 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 muero Uy ¡Achacada la sospechosa! ¡A sospechosa! ¿Sabes? Que no soy cul... Que no sabe si soy culpable ¿Eh? Se me ha acabado Cuando se me acaba Parece que la tira ¿Vienes o cómo lo hacemos ¿Vienes o cómo lo hacemos? ¡Hasta luego! No va, dos muertos Lo siento, speedrunner Yo no lo hago así Vale, por ahí Uy, una ratica Porque te das con el puño, tío Tienes dedos ¡Mira eso! Telepizza Estaría bien Runners trabajando para Telepizza Serían súper eficientes A ver Vale Runners Telepizza Uy, hola ¡No corras! Ven aquí Ven aquí Que vengas aquí, he dicho Tiene una piedra A los zapatos Verás como si se cae Que vengas ¿Qué haces? ¡Ay! Ven aquí ¡Ay! 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 Me hice pupita Se burla de ti todo, eh Te espera Se hace de rogar Es que hay tantos sitios Donde podría estar la caja ¡No! ¡Adiós! Madre mía Eso suena a hueso ahí Resquebraja Por mil sitios Si hubiera traído la escopeta No corrías tanto Mira la que era buena Iba a ver tú Uy, va Ese sí Quita Me da igual Parece que no le puedes alcanzar ¿No? Si tienes que Uy, por aquí Uy, hay varios caminos Si no te haces daño Habrá alguno más rápido que otro Vale, este por supuesto no es Jope No hay nada por aquí ¿Nada? No, no hay nada Botos de pintura Sí, como claro Como hay tan poco Como hay solo tres de esos Tres por nivel parece Pues solo ¡Ah, vale! O sea que sí que te dije Seguí Me cago en la leche Vale, vale, vale Me doy prisa Me doy prisa, me doy prisa Ven pa' acá Madre mía Que de patadas te vas a llevar Cuando te pille Madre mía Jeje, te voy a matar Azulito Ven aquí Ven aquí Me cago en Que vengas Que vengas Vale, pero aquí era ¡Oh! ¡Uy va! Que no te esperes Que suerte que te espera Que le puede la vanida Yo digo Esta gente La policía Si lo que quiere es evitar A los runners Porque no quita Estas cosas Que están sobresaliendo ¿No piensa que a lo mejor Eso es bueno para ellos? Que les permite Ir por la ciudad No, no estoy perdiéndolo Lo veo ahí Ahí está Es que corre un montón Parece que vas muy Te lo pillas, eh Madre mía Ese salto inhumano Que acaba de hacer Ese saltazo inhumano Que acaba de hacer ¿Ha sido de un falso? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No funciona el alz, eh Bueno, es por aquí Ven pa' acá Vete tú pa' acá Jote ¡Eh! Ay, qué cabrón Vete Me ha dicho adiós Con la mano No podía coger Un bote de pintura Ahí tira Son los pies Yo creo que lo distrae Lo mínimo Lo mínimo lo distrae ¡Eh! ¡Pues estabas ahí! ¡Bum! De costado A ver por ahí ¿Se te ocurre otro modo De llegar hasta él? ¿Aquí? ¿Aquí no hay nada ¿Seguro? ¿No? No sé Yo qué sé Podría verlo Sí, sí Voy, voy, voy Yo creo que se ha Se ha matado, eh ¡Uy! ¡Ah! Madre mía Otro modo de llegar hasta él Eso a mí no se me ocurre En la vida Yo no veo Yo no veo un cartel O un tueste tubo Y digo ¡Eh! Una buena idea Lo mismo podría saltar Por ahí No sé Podría caerme En un buen juego Pasa cuando te equivocas Con los comandos Pero en la vida real Te revientas Y... ¿What? ¿What? ¿Me he caído de culo? Estoy volando Oh, fuck Estoy volando Por ahí Ven para acá Ah, vale Eh, esto huele A que va a estar aquí, eh Esto me huele a que va a estar aquí seguro ¿No? Uh, qué raro Como te deja bajar por aquí Yo digo ¡Uy! Aquí Es un buen sitio para ponerlo, eh No No sé ¿Por dónde es? Ah, vale Por la puerta Te has reventado La espalda, eh Ya, cuchillos Dime qué tiene que ver Icaro con el asesinato De Pope, Jack Hoy que fue cosa De un pony Pues oíste mal ¿Te gusta la lucha libre, F? A Pope le gustaba Hasta contrató Como responsable De su seguridad A un ex luchador Travis Barth Más conocido Como Robbarn ¿Esto va a alguna parte? Robbarn Ah, que te empujo de una patada Con suerte Deja hablar en metáforas No sabemos ver cuál es nuestro lugar Queremos nadar en el gran estanque Y no vemos los peces gordos Que no hables en metáforas Empezaría por ese mamotreto Feliz caza, pequeña No sé si es buena idea Ir a ver a Robbarn directamente No voy a hacerlo Voy a ver a Miller Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablarle de Jack Knight? Aún no Es un poli Diga lo que diga Kate Muy bien Pues llevamos más o menos una hora Así que lo vamos a dejar Justo aquí ¿Lo ves? Paso, paso Luego lo ve Luego lo... Luego lo veremos Luego lo... No, 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 no Luego lo... Ya, no, que no Que luego lo... Como salto No puedo saltarlo, ¿verdad? Ya lo he saltado ¡Hala! Pues nada Lo dejamos aquí Me mola el rollo animación Animación ¡Hale! ¡Hasta la próxima!